Intro El Circael Hero Hola que tal gente de youtube yo soy Circael Y hoy les traigo un nuevo mod que es el Forge API Y este es un prerequisito Para otros mods que bueno vamos a ir Instalando mas adelante así es que les voy a mostrar Como se instala este mod, voy a dejar El link de esta pagina en la descripcion del video Para que ustedes vean cuales son Sus cualidades y cosas que tienen Así es que les voy a dejar También otro link en la descripcion del video Un link adfly, simplemente esperan 5 segundos Le ponen saltar publicidad Y automaticamente les va a estar descargando Le ponen aca conservar Y lo descargan, yo ya no lo voy a descargar Porque ya lo tengo aca Es esto de aca y lo unico que Lo que tienen que hacer es darle doble click A esto Este archivo hard y les va a aparecer esto Ustedes le ponen en Install client Y buscan el lugar donde esta instalado su minecraft En mi caso es en Ramming Es en el c User Kyle app data Ramming punto minecraft Ahí Y en ahí nomas Así es que como ya esta aca Por defecto ya les va a aparecer Ese lugar Así es que le ponen en aceptar Y ya que dice que ya instaló Simplemente Ya instaló Ahora se van al inicio Y ponen el buscador Por ciento app data Por ciento Entramos a la carpeta punto minecraft Y vamos a crear una nueva carpeta Llamada moots Y en estas carpetas señores Aquí vamos a poner los moots Que bueno Que Suponemos que vamos a Que vamos a necesitar Ya sean en Archivo zip Que son los moots Y bueno Vamos a probar el minecraft Para que me crean Para que vean Como es que cambió El forge A esto Iniciamos el minecraft Este En el launcher Vamos a elegir Como se llama El perfil De esto Ponemos aquí Edit profile En aquí ponemos Y aquí les va a aparecer En En mi esta casi el ultimo Es 1.6 Forge Le ponen clip Le ponen Save profile Y le ponen play Y bueno Vamos a esperar A que nos abra el minecraft Bueno Este También quisiera decir Unas cosas Que Yo cuando Instale algún moot Que requiera el forge Entonces voy a dejar El link de este video Del forge De como instalar En la descripción del video Así es que De acá miran Como se instale el forge Y los otros moots Van a ser muchos más fáciles De De instalar ¿No? Porque acá solo le pegas El archivo en zip Y ya está No es como instalar El xray Digamos Que es mucho más complicado Así es que Eso Y muy bien Ya nos está cargando El minecraft Ya se está abriendo Se va a abrir Normalmente Así como ustedes ven Creo que cuando Se instale otro moot Acá aparece otra cosa Y muy bien Como ven acá Ha cambiado muchas cosas Aquí aparecen unas letras Cuantos moots Tienes instalados Y activados Acá te va a aparecer Una nueva opción Que es moots Pones click Y ahí están los moots En este caso Los tiene por defecto El moot loader forge El forge Y el color pack Y bueno Si tú les vas Poniendo más en la carpeta Aquí van a aparecer más Y como activarlos Y como desactivarlos Y muy bien Eso fue todo Espero que les haya gustado el video Nos vemos en otro video Adiós Adiós